No perdiste detalle ni pisar en todos los vestidos de los accesorios. Qué buena la pasarela para ver los accesorios. Y además que tuvimos un pequeño truco que, como somos muy simpáticos en la red, nos permitieron de subir arriba donde estaba únicamente la cámara de la competencia. Y ahí era donde estaba interesante también para poder agarrarlo. Cuando habían subido, pensaba que ya se había salvado de todo y ¡pum! aparecía yo. Ok, vamos a partir entonces una por una. ¿Con qué comenzamos? A ver, una primera tendencia de esta pasarela son las transparencias. Así que tenemos varias transparencias, más o menos bien. La primera, Fallon. Por ejemplo, Fallon, claro, Fallon. Ella, para mí, súper, súper chic. Es decir, bueno, el vestido en sí mismo, fantástico. La parte de abajo, el color, el cinturón tendencia, estos cinturones de metal. Y lo que es bonito es que la parte de arriba es muy transparente. Se ve mucho, pero no se ve tanto. Tanto, porque la piedra está bien puesta. Pero realmente, cuando tú la mirabas, el problema de estos vestidos es que al momento ¡pum! Se movió un poco y salía el pezón. ¡Claro! Y esto se nota. Son piedritas. Son como cuadraditos, fíjate. Son tras, así cuadrado, cosido uno por uno y bien cosido nuevamente para tapar. Pero son vestidos súper arriesgosos. Pero me encantó. Y me encantó el color, la combinación de cosas. Yo encontré que se veía estupenda. Primero, tiene la edad para ponérselo. ¿Cierto? El cuerpo. Sí, el cuerpo y la edad, creo yo también. Como, no sé, una chica joven, no importa, se le ven las pechugas, se le ve harto, pero bonito. Cuidado con detalle. Y también lo que tiene que... Con harto riesgo. Es una chica joven, pero con mucha, mucha clase. Así que esto sabe llevar la transparencia, sin poner el toque vulgar. Yo fíjate que, Yanin, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese vestido, una mujer de 40 años, ¿cierto? A lo mejor no con mucho busto, delgada, delgada, yo creo que fíjate que podría lucir bastante bien. Vale, no, una mujer de 40 años, se ha tenido un niño, se tiene que ser operada. Ay, bueno, ¿por qué? No tiene, de repente las tiene bien puestas. Pero si no tiene, y si tiene poquito. Ah, o si no, que no tiene nada de pecho. Yo no estoy seguro que si no hay ningún pecho, es tan lindo. Con poquito, yo creo que no es tan bonito. ¿Tú crees que con un pecho pequeño y así más bien apagadito, no le luciría una transparencia como esta? No, porque aquí todo el efecto tiene que ser los pechos, si tú tienes un cuerpo así como... A mí yo creo que... Los pechos turgentes, de palo. Yo creo que la parte de abajo es genial para todo tipo de mujer. Yo creo que una mujer que un poco más mayor, arriba podría tener o más piedra... Ahora que las de 40 no somos tan mayores, ¿ah? Sí, pues. Estamos en la flor de la juventud. Pero si yo soy más mayor que esto. Pero hay que ubicarse, hay que ubicarse. No tenemos 25. Entonces no me lo pongo. Tenemos 40. Y después la segunda, la carro más... Mestrovich. 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 Vale, ella juega con transparencia también. Ahí no me gusta tanto. ¿Por qué? Vale, la variación con el otro vestido. Primero, ella no es un vestido, es un palacio. Es decir, que la parte de abajo es un pantalón. Ok. Un conjunto. Un enterito. Un pantalón, un enterito. Primero, detalle diferente. ¿No te gusta el pantalón para el foca roca? Esto sí. Esto me encantó. Es el mismo diseñador que vistió la Julia para la Teletón. La Julia Vial. Es decir, Mancilla que... Y yo lo encuentro súper chic. A mí yo encuentro que la parte de arriba... Bueno, y que con Claudio Mancilla, perdón, se ganó Carolina Mestrovich también la mejor vestida en ese año del Festival de Viña del Mar. Es eso, porque es un chico que tiene mucho buen gusto. Pero yo diría que la parte de arriba se ve mucho pecho. Mucho pecho. Eso, eso. Y yo creo que habría tenido que exagerar un poco más al nivel para tapar delante. Yo encuentro que el otro vestido es más elegante porque no se ve nada. Tengo la sensación de ver más. No me gustó tanto. Lo que pasa es que también en este vestido... No se ve mucho pecho arriba. Claro, es que en este vestido también yo creo que tiene un sostén o algo, ¿no es cierto? Que hace que se le eleve y se le levante más, ¿no es cierto? Y hace, lógicamente, de que se vea bastante más y más abultado. Ahora, ¿a ella también es cierto que se le habría visto parte, digamos, de la pechuga misma? Es que es eso, porque como todas estas chicas no se pusieron sostén, se veía. Y ahí era muy complicado, porque ¿qué tienes como truco si tú tienes algo transparente así? Tú tienes este tipo de cosas. Mira, esto. No sé cómo se llaman. Uno tapa pezón. Tapa pezón, ya. Porque se me fue la chica. Uno tapa pezón que tú pones. El problema es cuando es transparente, 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 tú no lo puedes poner eso. O sea, con un vestido transparente como el de Carolina Mestrebeck, no podría. No se puede. No te puedes poner eso. No, porque sería horrible. Yo creo que es mejor que se vea el pezón que esto. ¿En serio? Claro, eso básicamente en el fondo es para un vestido, ¿no es cierto? Para que no se te marque, digamos, el pezón, sobre todo en estos días de frío. No, por eso, que había, por ejemplo, la acompañante Martina Abumahor. Llevaba un vestido súper fome, horrible, corto, de algodón. No, era horrible. Bueno. Ya. Y ella entró con este vestido, pero muy pegado, se sostiene y hacía frío, así que se notaba el pezón. Así tú pones esto y eso te tapa, o si no quieres mostrar el pezón, porque es muy de moda mostrar el pezón, no sé por qué. Bueno, habrá gente que le gusta y se siente cómoda y orgullosa mostrando los pezones. O hay gente que no le importa. A mí me parece que no se ve, elegante no se ve. Tiene un punto de rotico, pero un poco vulgar. Un poquitín vulgar. Un poco, un poco. Pero bueno, sexy, a los caballeros parece que les gusta. A los hombres parece que les gusta. A ti que te gustan las pechugas. Nos sorprendimos con esa información. No, me gustan las pechugas, me gustan los pezones también. ¿Y desde cuándo te gustan las pechugas y las mujeres, Fred? Pero si les gusta, a lo mejor les gusta mirarlas. No, me gusta. No me gusta, es cómoda. ¿Quién fue la peor vestida? Quería saber, Carola. La peor, Carola, la peor, la peor, la peor, la peor. Yo creo... Espérate, espérate, espérate. Déjame pensar. Espérate. Piénsalo. Vamos a unos breves comerciales y ya volvemos aquí. Lo pienso, lo pienso.